Ya. Mi nombre es Rodrigo Olvera, soy de la Brigada 32, que estamos trabajando en Santa Rosa, Xochiaque. Hemos venido trabajando desde Xochimilco, estuvimos también en la parte, con la delegación Contreras hasta arriba. Ayer venimos a trabajar aquí. Y hoy regresamos porque nos damos cuenta que aquí es a donde está haciendo mucha falta la mano de obra. Lo que nos hemos dado cuenta en todos estos días es que en donde llega el gobierno y quiere accionar, todo vale madre. La organización se está dando en realidad del pueblo. Por ejemplo, toda la ayuda la estamos brindando a nosotros con nuestra mano de obra. Gente inexperta realmente, que nos hemos hecho expertos en demoliciones, expertos en rescate en estos cuatro días. He encontrado gente, amigos, que hoy después de tres días puedo considerar a mis hermanos, que hemos venido trabajando en la misma brigada desde el miércoles. Yo pude ver esto. El martes en la tarde que yo traté de llegar a la Condesa, me encontré con un acordonamiento del ejército y no me dejaron pasar. En mi experiencia, lo que yo puedo deducir de lo que pasó en la escuela, es que estos cabrones se querían quedar con el crédito de los rescatistas. Sacaban fuera a los rescatistas y la cagaron y ya después ya no existe. Así ya no hay nada que buscar ahí. Entonces, el protagonismo del gobierno nos está jodiendo. Gente, este es el momento en el que podemos generar un verdadero cambio social. Las televisoras nos mienten, el gobierno nos miente y nos manipula. Este es el momento en el que podemos generar una conciencia entre todos los mexicanos y sacar este país adelante. No nos merecemos los políticos de mierda que tenemos. Nos merecemos líderes, porque nosotros somos chingones, somos un pueblo bien chingón. Nos organizamos, nos tenemos la mano. Los políticos solamente llegan a los lugares a dividir a la gente y echarla a pelear. Y luego se van y la gente se queda peleada. Los políticos solamente destruyen el tejido social. Gente, esta es la oportunidad que tenemos para quitarnos a los atrapas de encima. Para quitarnos a esos parásitos de encima. Necesitamos promover líderes. Por ejemplo, mientras el voto sea secreto, va a seguir habiendo fraudes. Si queremos un sufragio efectivo, necesitamos un voto abierto. Un voto en el que cada huella se sepa por quién votó. Necesitamos revolucionar el sistema. No podemos seguir así. Yo no me imaginé que pudiera haber dos terremotos el mismo día. Dos horas antes del temblor yo estaba pensando en eso y me parecía imposible. Ahora sabemos que esto es una oportunidad. Ahora sabemos que es posible. Y esto es una oportunidad que el universo nos puede brindar o nos está brindando para cambiar las cosas, cambiarlas desde el principio. Gente, no necesitamos un gobierno. Votes o no votes no te representan. Tú te representas solo. Empodérate, mexicano. Gracias.